El cacao, la madera, el café, el aceite de palma o la carne de res que se consuma a partir de ahora en la Unión Europea deberá ser sostenible. La Eurocámara ha dado luz verde definitiva con 552 votos a favor a una nueva legislación en que todas las empresas, tanto europeas como extranjeras, que quieran comercializar este tipo de productos dentro de la Unión Europea tendrán que demostrar que no han contribuido en absoluto a la deforestación. Las empresas, además, deberán dar informaciones precisas sobre las tierras agrícolas de donde parten este tipo de productos para comprobar que efectivamente no han contribuido a la deforestación. Además, la Comisión Europea hará una clasificación de países en el mundo que estén de mayor o menor riesgo sobre su contribución a la deforestación. A mayor riesgo habrá más controles en la exportación de sus productos. Si las empresas vulneran estas normas y no cumplen con la nueva legislación europea, estarán sujetas a multas equivalentes al 4% de su facturación anual en la Unión Europea. El consumo de ciertos productos en la Unión Europea son causantes de aproximadamente el 10% de la deforestación mundial, sobre todo por el consumo de soja y aceite de palma, una práctica con la que la Unión Europea quiere acabar.